Música 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 Chatita si tú supieras Las penas que por ti paso Las penas que por ti paso Chatita si tú supieras Chatita si tú supieras las penas que por ti paso, las penas que por ti paso Chatita si tú supieras que de mí te condolieras y me dieras un abrazo Y me dieras un abrazo aunque amor no me tuvieras Música Música Ay la la la, ellos te comunicarán, el balcón es en tu cama Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, qué razones te llevarán, de este negrito que te ama Ay la la la, el santo mandó un medio, una moneda de estaño Ay la la la, la la la, ay la la la, una moneda de estaño y el santo mandó un medio Ay la la la, que le consiguiera yo, una chica de quince años Ay la la la, la la la, la 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 Música 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 Música